Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video y en primera no voy a poder hablar bien por un tema y es de que me duele la garganta, estoy ronquito Se la creyeron weyes, como creen, osea por favor yo soy Jorge el crack, osea Jorge el crack no le pude dar este enfermedad porque yo soy Jorge el crack, eso es mio, osea soy Jorge el crack por favor Les venia a decir que quiero que todos ustedes pongan sus preguntas en los comentarios, pongan preguntas, quiero que dejen sus preguntas porque para el especial 50 seguidores, 50 seguidores En el canal quiero que dejen sus preguntillas y yo las voy a responder con mucho cariño, asi que bueno estaré esperando sus preguntas, pronto se vendra el video Muchas gracias gente por los 50 seguidores, los quiero muchisimo, nos vemos en un proximo video y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!